Y ofrecemos nuestra gratitud por todo el respaldo positivo que hemos logrado. Life Star continuará invirtiendo en Puerto Plata porque conoce el futuro de este destino. Muchas gracias Marcos, muchas gracias Anja, muchas gracias Patri, muchas gracias a los inversionistas que han participado con ustedes durante tanto tiempo por ustedes confiar en Puerto Plata. Ministerio de Turismo. Turismo para todos.